Hola, bienvenidos una semana más a Mis Músicas, este espacio que desde aquí os ofrece el amigo Eddie Goodplace. Esta semana, como no puede ser de otra manera, vamos a desgranar cinco discos que forman parte de la historia del metal y con el que hemos estado rememorando y recordando y disfrutando de todo lo que nos aporta. Así que, sin más dilación, pasamos a ese desgrane de esos discos que esta semana creo que se pueden catalogar de obras maestras, de piedras básicas fundamentales en el mundo del metal. Así que vamos con ellos. Y vamos a empezar con un disco del año 1988. Se trata de este, de King Diamond, titulado Them, Ellos. Un disco, una obra maestra, de aquí, del amigo King Diamond. Y nada, pues este es un poco... Son dos partes, este y el Conspiracy, que vendría unos años después, que vendría como a redondear la historia, ¿no? La historia ya muy conocida del amigo King Diamond, en este edén, donde parece verse sumergido en un lío monumental, podríamos decir. La abuela vuelve a casa después de muchos años en que el ático ha estado cerrado. Los espíritus están ahí esperándola para hacer su pacto de sangre, donde King tiene que luchar con las fuerzas del mal. Más bien luchar o dejarse llevar, ¿no? King Diamond, un maestro del horror rock, se me ha acabado de ocurrir, ¿eh? Y un disco fantástico, maravilloso, donde aquí despliega todo su arsenal metalero, cañero, de horror, ya sabéis, con ese heavy metal, con esas voces, esos coros de ultratumba, que nos traen aquí el mayor sufrimiento y horror, como si fuese una película de terror, que así suelen ser la mayoría de sus discos. Como os digo, heavy metal, rápido, con sus cambios, siempre con Andy la rock, ahí, a la guitarra, creando esos pasajes maravillosos, tenebrosos y a la vez estremecedores, creando unas atmósferas fantásticas de miedo, ¿eh? King Diamond, una buena manera de empezar la semana. Es que a mí no me gusta cómo canta. Bueno, ¿eh? Lo raro sería que con esta música y esta temática cantase de otra manera. Vamos a dejarlo ahí, ¿eh? Es una oferta que os traigo, maravillosa, para que vayáis abriendo bocas a semana, ¿eh? Para que le deis un poquito al Dem de King Diamond. ¡Fantástico! Coño. Ahora vamos a ir con otro, que es del año 1999. Este ya no es apto para todos los públicos, podríamos decir. Y se trata de Mortician. Mortician, ahí tenéis, con este disco, como he dicho, del año 1999, titulado Chainsaw Dismemberment. Algo así como desmembrado por la Sierra Mecánica. Un título bastante explícito, ¿no? Mortician, Mortician, ahí los tenéis. Una banda también perteneciente al Horror Rock. De hecho, bueno, aquí hay una porrada de canciones, con tantas como 29 o así. Es una banda de death metal. Canibal Corse tendrían algo que decir. Creo que están influenciados por esta banda. Una banda con una velocidad increíble, ¿eh? Y una pesadez. Y... como os iba diciendo, pues nada, ellos suelen meter unas pequeñas introducciones, antes de las canciones y tal, que suelen ser pedazos de audios de películas, como Scream o Viernes 13 o cualquier película de terror que os podéis imaginar. Y después empiezan con esa tralla. Suelen ser canciones cortas, dada la intensidad de la música. Una cañera con un gutural que a veces ni se distingue, ¿no? Y una batería rápida, rapidísima, que creo que en algunos discos ni siquiera es un ser humano que la toca. Creo que lo hacen con máquinas porque han sido incapaces de encontrar un batería que sea tan rápido y pueda mantener esa energía durante esos minutos que dura la canción, ¿eh? Mortician. Una banda para escuchar. No como curiosidad, a mí me gustan, ¿eh? Pero digamos que no es una banda típica, ni siquiera del género del death metal. Es algo sobrecogedor, helador. Como digo, death metal ultra rápido, ultra cañero y sombrío. Mortician. Chinso dismemberment. Darle una oportunidad. Ahora vamos a ir con uno de 1983. Otra gema que hemos encontrado ahí, arqueológicamente. Es un disco muy famoso. Se trata de este de Merciful Fate. Titulado, ¿cómo no? Melissa. Melissa. Detrás tiene una historia, ¿no? Sobre... Ya sabéis que aquí también el cantante es King Diamond. Como no. Hemos coincidido esta semana. Y este es... Creo que es su primer trabajo. Aunque hicieron un EP primero, pero este fue después el primer trabajo en larga duración. Un disco muy celebrado, muy recordado. Una perra, como digo. Una obra maestra del horror rock, una vez más. Y... Como se iba diciendo, pues eso. El rollo de Melissa. Ya sabéis que King Diamond suele tocar con un... Una especie de crucifijo hecho con una calavera. Y detrás de eso hay una especie de leyenda, ¿no? Sobre una bruja que fue asesinada y demás. Y esa es su calavera. Y King la lleva ahí. Aquí estamos hablando en Merciful Fate. Melissa. ¿Eh? Una obra maestra que todo el mundo conoce. También un grupo que ha influenciado a mucha gente. No sólo por la forma de hacer los discos, sino por la música. Son muy heavys, muy pesados. Bastante clásicos en ese sentido. Y... ¿Qué quieres que lo diga? No voy a decir nada más, ¿eh? Merciful Fate. El destino piadoso. Que le deis. Dale un poquito, ¿eh? A los amigos, ¿eh? También destacar aquí al guitarrista Sherman. Que ha estado toda la vida en la banda. Y también que suelen salir a veces incluso juntos de gira, ¿no? Merciful Fate, King Diamond. Así se ahorran contratar a una banda a tener que buscarla y demás. Hacer las giras juntas. Y así hacen las delicias del personal. Melisa. Merciful Fate. Un disco, vamos, elemental. Una perla. Y ahora vamos a ir con un disco que... Bueno, aquí tenéis. Se trata de un disco, a ver, del año 1992. Cannibal Corpse. Cannibal Corpse. ¿Eh? Tomb of the Mutilated. Pues vamos un poquito de carnicerías y cosas horribles. Y este creo que es su disco número 3. Para mí creo que es el mejor disco de Cannibal Corpse junto con el Bleeding. Aquí tenemos una canción que es, vamos, la bomba la más conocida posiblemente, el emblema de la banda que es Hammer, Smashed Face. Una canción que no me canso de oír. Fantástica, vamos. Acojonante. Y... Un disco, bueno, tiene canciones que son muy, muy celebradas en directo, como Icunblood. Yo qué sé. Necropedophile. Cannibal Corpse. Un disco fantástico para que le deis, como le hemos dado a nosotros esta semana y le damos muchos días. Tomb of the Mutilated. Que ya sabéis, death metal, guturales, fuerza, fuerza, intensidad... Y sobre todo, mucho, mucho miedo. Tener miedo. Cannibal Corpse. The Tomb of the Mutilated. Y ahora para terminar, vamos a ir con un disco de 1991. Otra obra maestra. Os traigo hoy, no os quejaréis. Se trata de Arise, de Sepultura. Sepultura. Un disco, vamos, acojonante. Desde que empieza hasta que acaba es todo un despliegue, una traya, un... Vamos, unos temazos como Arise, The Thornic Cell, The Spirit's Cry, Mardners... Vamos, increíble, increíble obra maestra de los amigos, los hermanos Cabalera, junto a Junior y Andreas Kisser. Y disco, yo creo que este fue con el que Sepultura pegó el bombazo total y se dio a conocer mundialmente, aunque otros ya los conocíamos. Pero vamos, un disco fantástico, esa mezcla de trans metal, de death metal, que siempre se habla mucho del top four, del trans metal, que son Slayer, Meradeth, Anthrax y... ¿y quién? Y Metallica. Yo creo que debería entrar a estos también, incluso son mejores que alguno de estos. ¿Quién ha dicho eso? No mejores, pero vamos, que creo que tenían la suficiente intensidad para formar parte de ese grupo destacado. Y, pues nada, hicieron un concierto en directo en Barcelona, que hay un vídeo por ahí, un DVD, que circulará. Que ahí podéis ver el despliegue que tenía la banda en esa época, antes de que llegasen los problemas y las historias con ellos. Y este Arise, pues como os digo, yo creo que es el más trasero, el mejor producido y tal. Aunque luego vino otro que era mucho más famoso, se hizo más famoso y asequible, ya hablaremos de él algún día. Pero para mí, yo creo que, Sepultura, yo creo que este es el disco más redondo que tiene. El disco más redondo. Debería haber hablado de él en los discos redondos. que por ahí está el vídeo. Si queréis ver, creo que fue el primero que hice y porque es un disco, vamos, de principio a fin, no te dejará indiferente. Hablando así. Así que nada, con este terminamos, te haráis de Sepultura, que ya lo conocéis todos. Y el que no, pues no sé a qué están esperando. Que vayas, a comprarlo. Escúchalo. Que no dejarás de escucharlo en un tiempo bastante largo. Así que nada. Esta es la propuesta de esta semana. Estos son los cinco discos que os hemos traído para que disfrutéis. ¿Y para qué va a ser? ¿Eh? Para que abráis los ojos. Ya sé que son discos bastante conocidos, porque estos principalmente son, como digo, tesoros del metal. Así que nada. Una semanita más. Aquí hemos estado trayéndoos felicidad y alegría para que, bueno, pues para que podáis disfrutar y podáis escuchar ahí en vuestros momentos de soledad o de regocijo con las coleguitas y las cervecitas en el bar. Ahí vais al bar y le dais, oye, ¿me puedes poner esto? Y cuando lo ponga dirá el tío, no, 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 esto no. Te voy a poner un poco de reggaetón y eso que es lo que se lleva ahora. Qué alegría. Pues nada, simplemente voy a despedirme. Como siempre, convocaros a la semana que viene. Desearos que hayáis pasado un buen rato aquí conmigo, con Eddie Goodplace, disfrutando y compartiendo mis músicas y que, pues nada, eso, que lo paséis bien. Que no pille el toro con nada y que, pues eso, que nos vemos la semana que viene, que luego me pongo aquí a hablar y dices, que no puedo parar, ¿eh? Muchas gracias a todos, los que me veis, los que le dais a like, los nuevos suscritos, gracias a los que se suscriben nuevamente al canal y empiezan a seguirme y nada, nos vemos la semana que viene, en el mismo sitio, aquí, en la cueva del metal. ¡Venga! ¡Ao!